Música 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 No me voy ni a derretirlo, porque sé que tengo dolor Voy a ver si encuentro olvido, no me muero de dolor Dicen que los de Jalisco, no sabemos dejar Pero es tanto lo que me hizo, que aunque soy yo que me marquizo Ya no puedo ni esperar, adiós y guadalajara Ya me voy, que le voy a hacer, la alegría de sus rayas Música 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 Música